Se desarrollan con mucho éxito en el Corrientes Tennis Club, cursos de natación y colonia de vacaciones que tienen como responsable al profesor Sergio Sainz y su equipo de trabajo. Estamos sorprendidos nuevamente en este verano con la cantidad de alumnos que están viniendo al Tennis Club. Se ve que la propuesta que estamos poniendo a disposición de la sociedad correntina en cuanto a lo que es oferta de actividad acuática es muy interesante. Creo que la posibilidad de poder hacer una determinada cantidad de horas de natación, de curso de natación durante el día hace de que por ahí los papis tengan donde ubicar al chico durante la mañana en una franja de 5 horas que va de 8 a 1 de la tarde y que realmente es muy atractiva. Y bueno, creo que esto está basado también no solo en el horario sino en la riqueza técnica que los profes que están conmigo hoy acá se encargan de ir incluyendo día a día en las clases. Profesores con título. Profesores todos recibidos, todos profesores de educación física recibidos en el ISEF, Instituto Superior de Educación Física de Corrientes, que para nosotros es un orgullo porque una entidad formadora de docentes de toda la región y que estén trabajando hoy acá en el Tennis Club para nosotros es un orgullo. Empezamos a presentar a los profes. Buenas, soy el profesor Joaquín Suárez y estoy a cargo del curso de adultos en el horario de 12 a 13 y de 13 a 14. Los requisitos que necesitan para inscribirse únicamente son acercarse al club. ¿En tu caso? Buenas, soy el profesor Federico Noguera. Le invitamos a sumarse en este verano a los cursos de natación de adultos. Una nueva opción que está dando el Tennis Club es un horario por la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Y él ya sabe nadar y quiere perfeccionar la técnica. ¿Puede hacerlo con ustedes? Puede hacerlo con nosotros. Se tienen que acercar al club y ahí pueden inscribirse. ¿En tu caso? ¿Qué tal? Soy el profesor Ariel. Me encargo del curso de natación de la noche, tanto en verano como en invierno. Es un curso que sigue durante el invierno con la pileta climatizada. Los horarios son de 9 y cuarto a 10 y cuarto y un segundo horario de 10 y cuarto a 11 y cuarto. Vienen personas de todo tipo que quieren rehabilitación o simplemente hacer algún tipo de actividad física, también ingreso a fuerza, ingreso a educación física, de todo tipo. Finalmente, ¿no es necesario ser socio del tenis para participar de todas estas actividades? No, no, para nada. Por suerte el club tiene una posición muy abierta en cuanto a los alumnos que pueden acceder. Tenemos la posibilidad de simplemente, accediendo a los cursos de natación, poder venir y arrancar con una actividad que realmente es muy completa, muy buena alternativa para aquel que quiera hacer una actividad física en el verano, con los calores nuestros. Así que los invitamos a todos a acercarse. Pueden llamar por teléfono a la Secretaría del Club, donde van a recibir toda la información necesaria. ¡Gracias!